Ahí haremos x, para ello vamos a eliminar esos paréntesis, así que primero baja esto que no tenía acá, el menos y un paréntesis porque voy a multiplicar si en vez de menos estuviera un más no sería necesario abrir paréntesis, ¿de acuerdo? Ahora acá x primero va a multiplicar a los que están acá, primero a este x, x por x, x elevado a la 2 ahora x por más 5, entonces primero más 5 y acompaña el x, ahora menos 2 con el x, así que el menos 2 y acompaña el x, ahora menos 2 por más 5, tienen signos, menos por más es menos y 2 por 5 es 10 acá igual 7 por x, 7x más, ahora 7 por 3 es 21 el menos que está afuera del paréntesis va a entrar a multiplicar a todos los que están dentro a los signos o al que encuentra acá, menos con el x elevado a la 2 es menos x a la 2 menos por más es menos con el 5x, ahora toca menos por menos más menos por menos más y por acá baja entonces ahora tienen exponente 2, podemos aplicar esta fórmula pero primero tenemos que hacer que quede 0 a este lado, o sea estos se van a ir para el otro lado, así que acá vamos aprovechando esto, vamos a restar los que tienen x a la 2 ¿verdad? 2 menos 1 1, 1 por x a la 2 es x a la 2 estos ya están, entonces ahora los que tengan x a ver, acá menos 5 más 2 es menos 3 ahora este más 7 se va a trasladar y cambia a menos 7 con el x, ahora los números acá es más 10 y el que viene acá es más 21 así que menos 21 por acá menos 3 menos 7 sería menos 10x más 10 menos 21 sería menos 11 y ya está listo para aplicar la fórmula general en la parte de arriba primero viene menos b no sé, el menos y ahora el b que es todo esto ¿verdad? pero como tiene menos menos por menos es más ya está ahora dentro de la raíz viene primero b a la 2, o sea menos 10 a la 2 menos 10 por menos 10 sería 100 menos 4 por a a es el que le acompaña a la x a la 2 que es un 1 y c es el que está solito sin la variable o sea menos 11 y debajo 2 por a o sea 2 por 1, 2 ya está acá es 1 ya está ¿verdad cuánto sale dentro de la raíz? a ver acá menos por menos es más 4 por 1 por 11 44 o sea 100 más 44 144 el cual tiene raíz cuadrada exacta ¿verdad? a ver dos números iguales que multiplicados de 144 12 por 12 por eso 12 es su raíz cuadrada y de acá van a salir dos respuestas ¿por qué? porque hay dos signos respuesta 1 con uno de los signos a ver por ejemplo con el más 10 más 12 es 22 y 22 entre el 2 de abajo queda 11 ahora viene acá o la respuesta 2 con el menos 10 menos 12 es menos 2 sobre 2 ¿cuánto sale? a ver primero va a bajar el menos y luego se dividen los números 2 entre 2 es 1 y listo acá está la otra respuesta y listo ahí termina ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? Gracias.